Vestidos y alborotados quedaron los seguidores del Mono Zabalete en el municipio de San Diego. ¿Por qué? Porque resulta que el artista Vallenato no se presentó a un evento programado para este sábado en esta población, argumentando que hubo un incumplimiento en el pago pactado por parte del empresario. Los asistentes enfurecidos armaron el despelote y decidieron abandonar el lugar, pero no sin antes llevarse las sillas para sus casas. ¡Suscríbete al canal! ¡Gánate hasta 42 mil veces lo apostado! ¡Aplica términos y condiciones!